Hablar de 100, uno diría, pero ¿qué cosa es 100? Comparado con el infinito. ¿El infinito se dará cuenta que le ha quitado 100? ¿Ustedes piensan que al infinito, si yo le quito 100, se habrá dado cuenta que le ha quitado algo? No. ¿El infinito sigue siendo? Infinito. Infinito, no pasa nada. Eso, ¿no? Infinito, la reflexión. Así se nos va nuestro tiempo sobre la tierra. Sin embargo, para nosotros, 100 años, para muchos ya es demasiado, ¿verdad? He preguntado a muchas personas, ¿cuántos años quieren vivir? Estoy hablando con personas que ya pasan de 80. Siempre les pregunto, ¿cuántos años más quieren vivir? No, hermano, hasta aquí no más. ¿Y por qué? Bueno, porque el cuerpo ya no está igual. La vida pesa. Ya no puedo hacer con mi cuerpo lo que hacía con mis 30, 40 años. Ya no puedo. Ya no rinde igual. Entonces, por esta razón, esa es su razón. Como creo que cada uno tendría la suya. Pero lo trascendente de todo esto es que... Nosotros funcionamos sin darnos cuenta a través de las palabras. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? Miren, ¿van las verdades? Nadie puede explicar cómo es que mi voz llega a su oído. Nadie puede. Entonces, los físicos, naturalmente, los científicos encargados de esto, han descubierto que se propaga a través de ondas. Ahora, otros que han estudiado el oído, se han dado cuenta lo siguiente. Que aquí en el oído, este oído está conectado con todo el cuerpo. Este oído está conectado con el cuerpo. Escuchar. De tal manera, que ahora existe la aurícula operativa. Acá se detectan cualquier...